Buenos días, en primer lugar agradecidos porque ustedes siempre están en este medio pues interesados por lo que acontece en el ámbito educativo en el municipio de San Marcos específicamente pues contarles que estamos coordinando con los diferentes directores de los centros educativos del municipio de San Marcos en todos los niveles, ya trabajando en las evaluaciones finales a los alumnos esta semana del 7 al 11 todos los centros educativos a nivel del municipio pues han estado evaluando a los alumnos en los diferentes niveles tanto en pre básica, en básica y en media también pues la semana del 14 al 18 todos los directores y los maestros de los centros educativos del municipio estarán junto con nosotros y otros colaboradores ya en la entrega de la información estadística final que posteriormente la siguiente semana nosotros estaremos ya digitalizando para poderla remitir a la dirección departamental de educación y que esta a la vez pues pueda remitir esta información hasta la Secretaría de Educación al nivel central, entre otras cosas que hemos estado realizando pues también informarle a la población que la clausura del presente año 2011, del año escolar 2011 será pues en la fecha 30 de noviembre cuando todos los centros educativos estén celebrando ya el cierre del año escolar y las diferentes actos de graduación tanto del nivel de pre básica, de básica y del nivel medio pues se estarán celebrando entre los días comprendidos en la semana del 24 al 30 de noviembre entonces entre estas fechas pues estarán llevando las diferentes graduaciones ya para culminar el 30 de noviembre que va a ser cuando definitivamente se clausure el año escolar 2011 ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.